¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano, aquí nuevamente Ya dejando un poco la actividad, ¿no? Porque hay muchos, muchos, pero muchos equipos y muchos jugadores que están de vacaciones Están descansando, porque sobre todo las ligas del continente americano Están finalizadas y arrancan luego el año siguiente, en el 2022 Y es por eso que hoy vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el mercado de pases Si bien hay jugadores que todavía siguen actividad en el viejo continente Y muchos otros países que todavía siguen actividad y que continúan con su fútbol Vamos a hablar del mercado de pases Y vamos a hablar de un jugador muy, pero muy desconocido para muchos Y que está en el radar de quizás el mejor Habrá que ponerlo en discusión y en votación Pero uno de los mejores, sin duda, entrenadores sudamericanos y del mundo También porque hablamos de Marcelo Gallardo que ha puesto el ojo junto a River Que ya confirmó que se queda Pusieron el ojo para tratar de conquistar, de contratar a Fabián Ángel Si, muchos no sabrán quién es Es un jugador colombiano, medio centro, medio campista De tan solo 20 años Que está jugando en el Junior de Barranquilla En el Junior de Colombia Y que ya obviamente ha disputado sus encuentros por Copa Libertadores Ha sido campeón con el equipo colombiano Y que también ha jugado en la selección colombiana sub-17 Clasificándose por medio del Sudamericano al Mundial Sub-17 también Y ya teniendo actuaciones con la selección Ni más ni menos que eso Su pase hoy en día está valuado en 850.000 euros Veremos qué hace River Si puede llegar a optar por un préstamo Si el Junior decide que tenga que comprar una parte de su pase O el pase completo Eso lo veremos en caso de que se termine dando Pero ya medios colombianos han dicho que River Se ha contactado con Junior Quiere contratar los servicios del futbolista Y es por eso que hoy venimos a mostrarles Y a ver juntos de qué se trata Quién es Fabián Ángel Y cómo juega Para saber cómo y por qué Gallardo lo quiere en sus filas Así que sí, mucho más para decirles Si les gusta el video Suscríbanse al canal acá abajo Activen la campanita Y ahora sí Vayamos a ver a Fabián Ángel Quién es y cómo juega Ahí lo tenemos Medio campista Ya con la remera del Junior Como les dije Más allá de un va y ven Con el Barranquilla FC Y el Junior Y vuelta en préstamos Lo tenemos Un metro setenta y cinco Setenta y cinco kilos Veinte años para él Y ya lo tenemos Bueno, va de arriba Más allá de no ser el más alto Va de arriba Lindo centro Y gran asistencia Gran asistencia Bien metido en el área Criterio para asistir No se puso para nada nervioso Adentro del área Y recupera también Juega tranquilo Es un cinco Que con la salida De Poncio Yo creo que Gallardo Quiere obtener Otro medio campista Y quizás la salida También de Bruno Zucculini Muchos medio campistas Que se van retirando Y bueno Apuesta a jóvenes promesas En este caso De Colombia Que ya le ha ido bien Carrascal Quintero Y sí, sí Muerde 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 No deja una ahí Perdida Ya acá con la selección Nada Nada de chiquitaje Y también cortando Ni más ni menos Que contra Brasil Contra Brasil Cuidado Bien Bien recuperando Incluso volviendo Muy bien Muy bien Siempre Aparte parece que Él tuviese un imán No sabe para dónde Va a ver la pelota Y siempre le cae a él Y acá también Muy bien posicionándose Cortando Aparte contra Alemania Una bestia Meta Meta Otra vez ahí cortando No me parece Que lo van a comer No, 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 no No, no Por acá usted no pasa Y encima se enoja Agarra Fabián Querido No, no, no Por acá no pasa nadie Muy buen criterio Para barrer Muy buena barrida tiene No fue el mejor El pase acá Pero corta Corta chica Los espacios Y no le des ventaja O sea Una vez que lo pasas Pasalo de entrada Porque Si no se va a recuperar Y te la va a quitar Ahí cuando ve Es increíble Cuando sabe Que va a acelerar El rival Acelera también Y lo corta Antes de que arranque Es muy buena La estrategia Que utiliza Y el criterio La toma de decisión Que tiene Muy bien Muy bien De aire Va bien también Ya digo No es el más alto Un metro setenta y cinco Hay mucha gente Muy alta hoy En el fútbol competitivo Y sin embargo Gana bien Y va bien de arriba Con mucho criterio También para atacar En caso de que le toque Pero Lo vemos Defendiendo Muy bien Muy aguerrido Manejando sobre el medio La pelota El cuadro barranquillero Quien recibe el espérico Tiene el lomo Manejando el medio Ganando de cabeza Como les dije No es fácil Con un metro setenta y cinco Y de arriba Y va seguro Decidido Tiene un gran salto Y gana bárbaro Acá de vuelta No lo mueven No lo mueven Y gana él Y si va de arriba Gana él Muy bien Acá de vuelta Bien Bien Es lindo saber Que Colombia Tiene muy buenos Mediocampistas centrales Sacan bárbaros Mediocampistas centrales Estamos viendo A este chico Que va a tener Un futuro bárbaro Más si va Al River de Gallardo Que se va a poder Desenvolver tranquilo Y va a poder Explasar su juego Porque es muy de eso River también Mete mucho cambio de frente Tiene buen pie Recupera rápido Aprieta O sea Mirá estos cambios Estos cambios A River le hacen bárbaro Porque los utiliza siempre Y si tiene este pie Viene bárbaro para el juego Por algo River Se fijó en él Excelente cambio de frente Muy bueno Con la selección También Se va buscando la pelota Y la cambia ¿No? Perfecto 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 Pase Perfecto Un criterio Pero De un jugador De 30 años Tiene La cantidad Uh Mirá que lindo pase Que mete Otra vez A ver con que se luce Si Muy bien Perfecto Otra vez Siempre paró en el medio Solo Aparentemente Siempre como 5 solitario Que también es muy Es muy bueno Y puede jugarle en contra Que quizá tenga otro compañero al lado Vamos a ver como se adapta Pero solo me parece que Está perfecto No creo que necesite otro compañero Y eso También Al club que vaya Porque también Está Cruz Azul Al club que vaya Le va a hacer bien Le va a hacer bien Y si puede manejarse solo en el medio Creo que más de uno Le va a gustar Porque va A desligar tareas de otros jugadores Y acá lo mismo Mirá Jugando más adelante Creo que en el medio Está perfecto Recibe Busca siempre Recibir solo Pases a los compañeros Nunca se equivoca Muy criterioso Olé Bien desmarcado Juega cortito Va a buscar de vuelta Muy bien Perfecto el pibe Perfecto 20 años tiene 20 años Lo que puede ser este chico Ya en la selección De Colombia Mucho criterio Mucho futuro Para este pibe Mucho futuro Recibe solo Juega tranquilo Siempre un compañero Acá la vuelta cortando Apretando ahí Que no salga Arco Ay El arquero Se la saca justo No lo puedo creer Y con eso Obviamente Terminamos Dato curioso Dato curioso Que hay que remarcar Es que Todavía en su carrera No ha convertido goles Si bien es un puesto En el cual Si no es alguna jugada De pelota parada De algún corner De algún cabezazo O mismo de haber Pateado algún penal O algún tiro libre Es difícil llegar Más Siendo por ahí El 5 El mediocampista central Del equipo definido Llegar hasta allá Y por ahí en eso Gallardo le puede aportar Pueda también ubicarlo Más adelante En alguna que otra situación Y poder ayudarlo también A esa cuota pendiente Que tiene De no poder llegar al gol O que las circunstancias No se lo permitan tampoco Pero la verdad Es que hemos visto Un crack Un jugadorazo Como es Fabián Ángel Que es pretendido Ni más ni menos Que por River Plate Por Marcelo Gallardo Ya hubo conversaciones Está todo ahí Al caer Veremos que sucede Le haría muy bien A su carrera Y por eso Hasta aquí Hemos llegado Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden Suscribir a nuestro canal Los que no lo estén Acá abajo Botón rojo Para suscribirse No olviden activar No olviden activar la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Vamos a estar tratando De subir muchas novedades De los mercados de pases Que van pasando aquí En Sudamérica Y en el continente En general Que se están moviendo Para empezar A armar sus equipos Para la nueva temporada En el 2022 Así que bueno Espero que les haya gustado Dejen su enorme like Comenten acá abajo Que otro jugador Quieren que reaccionemos Como creen Que le iría Fabián Ángel En River Si lo ven en otro equipo Lo que ustedes quieran Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau